Aunque te extraño, es mejor así Y aunque hace daño, lo hago por mí Yo no he perdido nada, ahora no soy yo sin ti A partir de este momento, eres tú sin mí Sigo viendo tus mensajes y no los borraré De tus historias yo ya me cansé Y dijiste que me querías y que vendrías a por mí Ahora ya sé que nunca estuviste ahí Y tú eres tú quien la acabaste Ahora me toca ser feliz Y yo no he perdido nada, solo a ti Y me rendí, me cansé y así aprendí Que me prefería antes a mí que a ti Y entendí que ya no quería verme así Ahora no me cayó todo lo que quise decir Sigo sintiendo tu engaño Gané perdiéndote Gané perdiéndote De tus historias yo ya me olvidé Y dijiste que me querías y que vendrías a por mí Ahora ya sé que nunca estuviste ahí Y fuiste tú quien la acabaste Ahora me toca ser feliz Y ya no he perdido nada, solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Ahora sí Ahora sí Ahora sí Después de todo lo que ha pasado Ya lo he alegrado en segundo plano Me olvidé de ti Y dijiste que me querías y que vendrías a por mí Ahora ya sé que nunca estuviste ahí Y fuiste tú quien la acabaste Ahora me toca ser feliz Y yo no necesito nada, solo a mí Ahora me toca ser feliz 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 A mí Aunque extraño es mejor así Y aunque hizo daño Ahora lo hago por mí Laleta morompada Para mí Porque no再 восп pins de labana Toda Toda